Bueno, seguimos con las entrevistas en este sábado previo a toda la actividad oficial del séptimo capítulo del Zonal Cuyano y esta vez en el Sonda, en el Eduardo Copelo de la provincia de San Juan. Nicolás Gerardi es otro de los preparadores de este Zonal y que bueno, de a poco va creciendo en cuanto a la atención de autos y también dividiéndose en varias categorías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por hacerme la nota. Sí, realmente gracias a la trayectoria que hemos tenido con mi familia, o sea, se conoce lo que yo hago y bueno, cuando decidimos abrir el camino con mi papá y conmigo, o sea, que cada uno hiciera sus cosas, eso me facilitó mucho el crecimiento que vamos teniendo en el taller. ¿Por qué abriste camino de tu papá? Contanos. Y bueno, fue por una cuestión de que la orientación de ellos, ellos, mi papá y mis hermanos, se empezaron a dedicar más a lo que es la rectificación de autos de acá, a la parte de mecanizado, de motores, y van a dejar de lado el automovilismo y a mí me interesa mucho más el automovilismo que la parte del mecanizado de motores. Entonces, para no perder tantos años que habíamos trabajado en el automovilismo, decidí continuar yo con lo que ellos querían dejar de lado. Bueno, ¿y a qué se dedica el NG Racing dentro del Zonal? Contanos. Y el NG Racing se dedica a todo lo que es la construcción de autos, atención de algunos autos en pista, y generalmente al desarrollo de suspensiones, desarrollo de estructura, y todo lo que sea el armado y la construcción de un auto de carrera, estoy tratando de que cada vez se haga más todo en el taller, entonces a eso nos dedicamos. ¿Cuántos autos atiende el equipo hoy por hoy? Y hoy por hoy, en realidad, esta carrera faltó Hugo Tardini, que lo habíamos charlado cuando arrancó a correr conmigo, que iba a ser una carrera así y una carrera no. Alejandro Fernández, que venía todo el año, y bueno, por lo que pasó en el Pena, no pudo venir porque no le dieron el alta para que se recupere bien de la rodilla. ¿Y con respecto al auto de Alejandro Fernández, ¿se está trabajando en él, se va a hacer uno nuevo? El auto de Alejandro sirve, pero para facilitar y hacer las cosas más rápido, estoy trabajando en un casco nuevo, y ya para sacarle algunos detalles que tenía el otro, vamos a ir al Pena la próxima carrera con un auto nuevo, un casco nuevo. Entonces, el otro casco lo vamos a arreglar también, y va a estar disponible para el año que viene para alquilar. ¿Continuando con el recorrido de categorías y de pilotos? Bueno, estamos trabajando mucho para Chile, estamos incursionando en unas categorías nuevas que hay en Chile, que se llaman Track Day y el Time Attack, que son categorías de autos nuevos, de nueva generación, con otros desarrollos de estructura, de suspensión. Así que, gracias a Dios, por lo que es trabajo, tenemos mucho, y bueno, las puertas del taler están abiertas para todos los que quieran, ya sea asesorarse o consultar lo que sea. Volviendo a la clase 2, pero del sonar cuyano, Ariel Persia. Y con Ariel, este año, digamos, lo tomamos un poco para ver qué hacíamos el año que viene. Hicimos muchos cambios durante el año, y bueno, arrancamos, hacen dos carreras con los motores de mi hermano, con Ezequiel, y realmente han dado un resultado espectacular, y se ha puesto a trabajar de nuevo, que se había burguesado un poco Ezequiel, y bueno, lo hemos incentivado para que trabaje, y ahí están los resultados. Cuando inició el año, mencionaste la palabra cambios, ¿a qué te referís? Cambios. Cambios en lo que era encarar este año para desarrollar el auto, y ver el año que viene qué auto hacíamos, porque la idea siempre es continuar con el gol, pero como que siempre hay un techo para el gol, pero realmente trabajando no se le encuentra el techo a las cosas, y se puede seguir mejorando. En relación, mirando y observando lo que es el auto de Ariel Persia en la clase 2, teniendo en cuenta lo que fue temporadas atrás, que estaba imparable. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, de que no que sea imparable, sino que sea competitivo, que todas las carreras podemos estar peleando adelante. No sirve en la categoría esta, un auto que marque una diferencia, y esté más adelante que los demás, porque no se incentivan para correr en la categoría, y estaría bueno que la categoría se una para que los autos sean más competitivos, más juntos lo que son los tiempos, para que haya más peleas, más roces, que se marque una diferencia en el manejo. ¿Esto lo decís en base a lo que se está observando hoy en la clase 2 con relación al fiesta de Malicia? No, 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 no lo digo por nadie en especial. Es más, esta carrera, en lo que fue la segunda tanda, Ariel marcó una gran diferencia con el segundo, y está bueno por la satisfacción propia de uno, pero no está bueno para el segundo, que estaba un segundo y pico. Entonces, lo digo, en este caso por Ariel, es la carrera que en Malicia marcaba tantas diferencias por el auto de Malicia, o sea, no es por un piloto en particular, o una marca en particular. Estaría bueno que todos estuvieran bien pegados los tiempos, para pelearla, para que sea más emocionante la carrera. ¿Qué falta para lograr eso, Nico? Que realmente falta unión en los preparadores, más que en los pilotos. Unión en los preparadores. Ir con la verdad, ir con la verdad. No hablando mal de nadie, pero ir con la verdad y realmente poniendo las cartas sobre la mesa y decir, mirá, no tengo una diferencia en esto, yo trabajé en esto y mejoramos. Acá sabemos que uno es celoso, es muy celoso del trabajo de uno, para mostrarlo a los demás. pero si se quiere unir la categoría y que venga más gente, es el camino para mí. Para mí es el camino. La unión entre los preparadores y hacer un sonar mejor. Nada más. ¿Este sería el punto inicial para que todo funcione como corresponde? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Eso es como te digo? A mí me da satisfacción personal marcar una diferencia. Pero el día lunes cuando a cualquiera que haya ganado con una gran diferencia, el segundo que quedó lejos, ya no tiene el incentivo que tiene si está peleando pegado en el paragolpe de atrás, el que gana la carrera. Con respecto al turismo promocional 1.4, ¿tu opinión? Es una categoría excelente. Una categoría... Es la categoría. Es la categoría. Para mí, lo que han logrado con la paridad de los autos, convencamos de que es una sola marca. No hay dos o tres modelos en la marca, o dos o tres marcas que pelean. Es una sola marca. Y se ha logrado algo muy bueno. Algo que no se rompe. Algo que se pelea. Y hay una diferencia de tiempo mínima. Ya sea un piloto, otro piloto, un preparador u otro preparador. Realmente se ha logrado algo muy bueno con esa categoría. ¿El taseo cuyano cómo lo ves? Por el momento, ¿qué está pasando? Que en algunas fechas vemos con un parque de auto importante, en otras decaen. ¿Qué pasa? Y el taseo cuyano... Realmente... La gente quiere trabajar. Quiere mejorar. Pero tenemos... Estamos en un... En una... Condición en este momento económica. Que realmente... Asusta más de lo que es el taseo cuyano. Si bien... Es muy caro tener... Adquirir el auto. Es muy... Es más barato la mantención de un auto de esos que de un clase 2, por ejemplo. Pero en el momento que se rompe el auto, está a dos o tres fechas parados. Para poder reponer lo que se rompe. Eso es verdad. Pero entre carrera y carrera, es más barato que la clase 2. Pero realmente... Lo que falta... Es incentivar. Y vos fijate que... No hay una renovación de pilotos en el taseo cuyano. Más bien... Más bien... Están siempre los mismos. Y si se cae uno, se cae un auto. Y no vuelve. Pero no hay una gran renovación. Ahora está el hijo de Ariel Iruela. Hay dos o tres que han... Que se están integrando a la categoría. Pero vos fijate que no... No hay autos nuevos. No hay gente que se agregue de las categorías más inferiores al TC. Sí, así a la clase 2. ¿La clase 1? ¿Te animás a opinar? No. ¿De la clase 1? Es linda. Tiene historia. Pero particularmente a mí me parece que... Esa categoría si se acoplara a la 1.4... No como categoría. Sino que los pilotos que corren en esa categoría... Fuera la 1.4... Levantaría el nivel de la 1.4... Y no estarían peleando todo el año, cada carrera... Para ver si juntan los autos o no los juntan. Porque la clase 1 es muy cara. Para mantener esos autos que son viejos... Y hay cosas que se hacen especialmente para esa categoría... Es muy cara. Y un clase 1... El clase 1.4... El 1.4... Es la categoría, como te digo, para el año que viene. Un balance de cómo ves el actual zonal cuyano. Lo veo muy bueno con gente nueva que... Que... Le ha puesto mucho tiempo... Mucho... Muchas ganas... Y yo creo que... Si las cosas se hacen bien... El año que viene vamos a tener un zonal cuyano muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Es positivo esto de la asociación de pilotos? Sí, sí. Es algo que se tendría que haber hecho... Hace mucho tiempo atrás. De la época que Eduardo Pulenta... No sé si te acordás... Quiso hacer algo más o menos similar... Pero... Pero no tuvo... El tiempo para dedicarle... Como se lo está dedicando Aldo... Que lo felicito... Es una cosa... Muy buena lo que está logrando. Porque... El zonal crece... Vienen autos... Y uno... Se siente mejor trabajando con más gente. Porque... Cuando se renueva la gente... Y tiene ganas de trabajar... O sea... No solamente crece lo que es... Entre carrera y carrera... Los autos... Sino que nosotros, los preparadores... Viene más gente a... A querer trabajar en el zonal. La federación... Tu opinión... La federación... Realmente... Perdónen la palabra... Es un quilombo... Es un quilombo... Y... No sé cuál es la solución... Yo no sé cuál es la solución... Gente nueva... Gente... Gente con ganas... Así como están haciendo con la asociación de pilotos... Estaría buenísimo... Pero realmente... De que se fue a Titi... Se pasan... Creo que... El fierro caliente... De un lado para el otro... Y nadie lo quiere agarrar... ¿Te animás a... Contarnos quién te gustaría que sea el presidente? Mi viejo... Tiene experiencia... Se necesita gente con experiencia... Pues fíjate que... Algo que yo critico mucho... De... De muchos... Muchos dirigentes... Es que no llaman... No llaman... A... Ni consultan a la gente que más experiencia tiene en el zonal... En el zonal internacional... Mi viejo es uno... Ricardo Fiogetti es otro... La gente de antes... Sin ir más lejos... Hugo González... Hugo González también... Lamentablemente por... Cuestiones de salud... Yo creo que está... Cansado también... Pero como... Aporte... A idea... Y... Y a experiencia... Hay que apuntarle a esa clase de gente... Que no son los viejos viejos... Y que tienen mucha experiencia en el automovilismo... Nico, la última... Proyectos a futuro... Uh... Proyectos a futuro... Futuro cercano... Futuro... El año que viene... Espero tener dos autos propios del taller... Para alquilar de la clase 1.4... Alejandro Fernández... Estamos haciendo un auto nuevo... Y cuando termine... Vamos a reconstruir la Chevy... A... Luis Madini para el año que viene... Vamos a tratar de que... Ariel... Madini... Empiece a correr en el TC... Eh... Obviamente Diego... Diego... Siempre poniéndole algo más lindo... A la Chevy... Para ir mejorándola... Porque... A él le gusta mucho... Tener el auto así... Y... Con Ariel... Ver el año que viene... Que... Que... Que es lo que hacemos... Si continuamos con el gol... Si hacemos otra marca... Pero... Va a ser continuar... Con Ariel... Ariel creo que va a tener... De correr acá en el zonal... Va a correr conmigo... Muchas gracias por la nota... No... Por favor... Muchas gracias a ustedes... Por acordarse... De... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Gracias.